A otra hermosa multifacética, ella es modelo, arquitecta titulada y es conductora de televisión. Fue Miss Inimani 2007 para el Equipo Azul. Con ustedes, Katerin Yutroni. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, ¿todo bien? ¿todo en orden? Todo bien, muy contenta. Qué bonita que se vino, Katerin, a ver una vueltita, regálenle en la casa al gordo. Muy bien, Katerin. Katerin, ¿cuándo llegaste? ¿Cuándo llegué? Sí. Llegué anoche. ¿Y todo bien? Una turbulencia, te juro, nunca había sentido eso, he muerto de miedo. Pero bueno, ya estamos acá con las pilas puestas y obviamente apoyar a nuestro equipo azul. Perfecto, Katerin, ¿puedes ir entonces con tu capitán? Tené cuidado que es medio... ¿Estás soltera, Katerin? Eh, no. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! A ver, 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 a ver. ¿Cómo fue eso? No, tengo novio. Su primer reacción fue, sí, claro, ¿no? Lo vio Nelson y dijo, sí, 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 claro. Y después se acordó. Después se acordó que en realidad no está soltera. No, no, tengo novio. Tengo novio. Pero qué olvidadísos. Yo estoy arreglado por si acaso. ¿Cómo uno se olvida las cosas así de repente? No, no, no. No, no, tengo novio, tengo novio. Estoy muy contento, estoy muy feliz. ¿Hace cuántos los días? No, un año y diez meses. Ah, hace mucho. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes regalarme una pasarela junto a Nelson? Nelson, ¿puedes venir, por favor, ya que sos el capitán del equipo azul? Vamos, Nelson. Con ustedes en la pasarela mayor de jugados. Nelson. Ahí va. ¡Nelson! Y Caterin. ¿Venés cómo abraza Nelson? Abrazó él de repente, nadie le dijo y él metió mano nomás, abrazó. Muy bien, ¿eh? Vuelven los dos a su rinconcito del equipo azul. No iba a decir rinconcito de nada más.